Estamos también actualizando sobre nuestra exclusiva del día de ayer sobre el fallecimiento de un hombre mexicano que estuvo en coma por más de seis años tras ser atacado cuando iba a bordo de una bicicleta. La viuda de la víctima demanda justicia. Alex Roland conversó con ella y nos trae su reclamo y también su impotencia en este momento de profundo dolor. Alex, pasamos contigo. Así es. Buenas noches. La familia y amigos de este padre de origen mexicano que permaneció casi siete años en coma claman justicia. Hoy hablamos con un abogado que nos dice qué posibilidades hay de que el agresor vuelva a enfrentar la ley. Fueron casi siete años en los que Domingo permaneció en coma en un hospital de Staten Island, a donde su esposa lo visitaba casi todos los días. Y a veces cuando él sentía algo, dolor, o quiere llorar solo, se enrojecía, bajaba una lágrima. El padre de origen mexicano murió la mañana del martes y con su muerte su esposa e hijos buscan justicia, ya que Domingo quedó en esa condición cuando recibió en junio de 2017 un violento golpe que le propinó Gary Anderson de 26 años cuando Domingo iba camino a su casa. En ese entonces, cuando Domingo aún estaba vivo, el agresor se declaró culpable de asalto en segundo grado. Y la corte decidió solo darle tres años de cárcel y seis años de probatoria. Pero con la muerte de Domingo hay una posibilidad en que el sospechoso vuelva a estar cara a cara con la justicia, como explica este abogado que no está vinculado al caso. Mirar lo que sucedió otra vez para ver si es que hubo algo que no lo acusaron o algo que no fue acusado la persona y poder quizás usar otro cargo que él no ha sido enunciado. El cargo sería homicidio involuntario debido a que la víctima falleció a causa del golpe. Un portavoz del fiscal de Brooklyn dijo a Telemundo 47, ofrecemos nuestras condolencias a los seres queridos del señor Tapia, estamos revisando el asunto. Estamos pensando en cremarlo, porque yo no tengo suficiente dinero para enviarlo. La familia está recibiendo asistencia del consulado mexicano. Organizaciones y activistas están planeando una vigilia en su memoria y también para exigir que se haga justicia. Eso es todo por mi parte, vuelvo con ustedes a los justicia. Justicia y mucha fortaleza para estos familiares, Alex, gracias.